¡Gracias! Y a los que estáis en el streaming, muchas gracias por la asistencia y también a T-Sistemas por la organización. Es la primera vez en dos años que hago esto, a ver si me acuerdo cómo se hacía, espero que sí. Pero bueno, vamos a intentar que pasemos ahora la próxima media hora, que sea un rato agradable, que nos conozcáis. No sé si nos conocéis muchos los que estéis aquí, espero que sí. Y bueno, que conozcáis nuestra propuesta de valor también, que es un poco el objetivo que tenemos para hoy. Pues como bien ha dicho Ana, mi nombre es Alberto Roces, soy el responsable comercial para CloudVis en Iberia, lo que sería el territorio de España y Portugal. Y CloudVis, por haceros una introducción así muy a grandes rasgos, pues bueno, somos la empresa que está detrás del proyecto de Jenkins. Jenkins sí que imagino que lo conoceréis. Llevamos ya operando unos 12 años más o menos, a nivel mundial seremos unas 500 personas. Bueno, estamos en un punto interesante, en el que es verdad que hace poco casi todo el mundo nos conocía por la parte de Jenkins. Pero bueno, hemos dado un pasito adelante hace un par de años, con un par de ejercicios que hicimos bastante clave. Y ahora sí que nos hemos posicionado en una posición de madurez bastante interesante respecto al mundo de DevOps, con un enfoque más hacia una plataforma end-to-end, que bueno, iremos viendo poco a poco durante la presentación. La presentación que por cierto tiene dos partes. Vamos a empezar contando un poco la historia de cómo el DevOps es importante no solo en el aspecto cultural también de la organización, en el aspecto de herramientas, sino cómo realmente define una experiencia de cliente, que eso es lo importante. Y al final acabaremos ya entrando un poco más en detalle sobre Jenkins y cómo tenemos nosotros una visión para verlo desde un punto de vista más empresarial. Entonces, bueno, si os parece, pues arrancamos. Vale, hoy día seguramente lo que más defina unas empresas ahora o lo que más importa a la hora de valorar el éxito de una empresa es la experiencia del cliente. O sea, cómo un cliente interactúa con nosotros es lo que define si somos exitosos o no. Y esa experiencia de cliente, ¿cómo se crea? ¿Cómo se define? Pues con el código. Con el código que escribimos todos los días, con el código que desplegamos todos los días y con el código que al final se traduce en aplicaciones, básicamente. Como consumidores, y ahora hablo yo como consumidor, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos vuelto súper impacientes, muy impacientes. Y de hecho me estaba acordando antes, bueno, yo soy un poco millennial, ¿vale? Entonces cuando yo empecé a tener internet con unos 10 años, yo me acuerdo que ya a casa del colegio escribía en mi ordenador pokémon.com, me iba a merendar y esperaba pues eso, 10 minutos a que cargase la web, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía paciencia. Ahora, ¿qué pasa? Que si entro en una web y tengo que darle dos veces así con el móvil para cargar y no carga, la cierro. Si tengo que rellenar 65 campos y firmarte a mano una póliza, no la firmo. Si tengo que darle 15 veces añadir al carrito y no se me añade, pues me voy a otra web. Impaciencia, ¿no? Es lo que defino ahora mismo este tema. Si no tenemos el código adecuado para que esa aplicación funcione, nos quedamos fuera. La competencia nos gana, ¿no? Y es por eso que ese código ahora es tan importante. Y ahora quiero que los que estéis aquí penséis un poco en vuestro sector. ¡Joder, esto se cae mucho! Ahora sí. Quiero que penséis en vuestro sector y quiero que hagáis una reflexión, ¿no? Sobre cuál es la situación ahora mismo respecto a disruptores digitales que puede haber en vuestro sector. ¿Os podéis sentir amenazados por alguien que vaya a cambiar un poco el paradigma de cómo era esa relación con cliente? Igual lo habéis vivido ya. Igual podéis pensar, bueno, es que mi sector es muy tradicional, o sea, realmente no tengo ese peligro. ¿Seguro? Los taxistas opinan lo mismo hace diez años y mira cómo están ahora. Es algo que no podemos estar cien por cien seguro que nos vaya a pasar, por eso, como se suele decir, no, mejor prevenir que curar. Y si nos fijamos en estos nombres de aquí, que vale, igual son ejemplos demasiado grandilocuentes, pero ¿qué tienen en común estos tres logos? Que cambiaron radicalmente la forma en la que se interactuaban con sus clientes en sus sectores. Tanto Netflix, como Google, como Amazon reinventaron la forma en la que se interactuaban con sus clientes con un punto en común, la digitalización. El acceso al software. Porque al final es esto que veis aquí, o sea, ¿qué entendemos por experiencia de cliente? ¿Qué es hoy día la forma en la que interactuamos con nuestro cliente? Software. Único y exclusivamente. Al final, el delivery que hacemos de ese software es la base de una buena experiencia de cliente. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos que ese software se transforme en una buena experiencia de cliente? Pues con releases rápidas, que sean seguras y que sean escalables. Esto al final es un ciclo. O sea, esto que veis aquí es un ciclo que se retroalimenta. Quiero decir, si nuestro cliente nos transmite una idea, o nuestros clientes nos transmiten una necesidad que necesitamos implementar, eso tiene que llegar hasta un punto de... Uy, gracias. Tiene que llegar a un punto en el que esa idea se transforme en un proyecto, ese proyecto se transforme en una aplicación, y esa aplicación se transforme en una nueva experiencia de cliente. Si no tenemos el ciclo adecuado, si no podemos... Si no hacemos que esa idea se transforme en una aplicación de la forma más ágil posible, pues corremos el riesgo de quedarnos en desventaja competitiva. Y al final eso lo que implica es que, oye, nos podemos quedar fuera. Entonces, vale, gran pregunta. ¿Cómo transformamos nuestra organización para poder estar al día y para poder estar a salvo, digamos, estos posibles disruptores que pueden llegar y complicar la asistencia? O sea, muchos de nosotros, bueno, de vosotros, que estáis aquí, pues es verdad que venimos de organizaciones que llevan funcionando muchos años, que han transformado sus procesos infinidad de veces, que hemos pasado por este proceso aún más veces, y es verdad que cuando vimos la palabra transformación, pues nos puede dar un poco de pereza. Ya viene otra palabra de transformación. Bueno, pero es que en este caso casi la transformación es un tema de supervivencia. ¿Transformación en qué sentido? Rapidez. ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, negocio cuando nos pide algo, siempre lo quiere para ayer. Cuando tenemos que transformar esa idea en algo que se transforme en facturación para nosotros, porque al final es lo que es, facturación, lo necesitamos cuanto antes, ¿no? Y si no tenemos esa agilidad, pues podemos también encontrarse en un problema. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Pues la gran mayoría de organizaciones se han gastado un pastizal, un pastizal en plataformas supermodernas, en migraciones al cloud, en primero entender Kubernetes y luego utilizarlo, en transformar monolitos en microservicios, que oye, que todo eso está genial, que es lo que nos demanda el mercado. Pero la capa de aplicaciones por encima, ¿qué hacemos con ella? Si tenemos un Ferrari de lujo por debajo, pero no sabemos conducirlo, pues igual tenemos que re-optimizar un poco el tema, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es que, es verdad que esas plataformas ahora están muy bien implementadas, pero las releases por lo que sea, o nuestro software, digamos, no está haciendo que esas plataformas se optimicen, ¿no? Y es principalmente por tres razones. Bueno, cuatro, pero tres que se transforman en una. Primero lo que vemos es que nuestras releases son lentas, muy lentas. ¿Y por qué son lentas? Pues generalmente porque solemos encontrarnos con algo así parecido, que son entornos muy distribuidos, con equipos muy desconectados entre sí, hay un montón de procesos, hay aprobaciones manuales, infinidad de cosas que al final lo que hacen es, en resumen, dificultar que algo llegue a producción lo más rápido posible. Esto lo que afecta, o donde vemos que más afecta precisamente, es en la productividad del desarrollador, ¿no? Tú siendo desarrollador lo tienes más preocupado por rehacer sus scripts o por rehacer procesos, realmente no está generando rentabilidad. O al contrario, o sea, si los procesos que tenemos están basados en aspectos más legacy y no ayudan a que el código llegue cuando antes la producción, ese proceso nos genera rentabilidad. O sea, al final tenemos un problema por las dos vías. Por otro lado, también lo que vemos es que toda esta amalgama que veis aquí está muy desconectada. Muy desconectada entre sí. Bien porque, oye, al final hemos ido implementando herramientas según las necesitábamos, o bien porque, no sé, hemos ido respondiendo a necesidades según nos venían. También es verdad que el DevOps dice que, oye, tienes que tener herramientas que te ayuden en cada cosa y que sean buenas en lo suyo. Eso no lo discutimos. Pero tampoco es plan de que huyamos de silos para que el DevOps sea un nuevo silo. O sea, eso estáis de acuerdo conmigo, que no tiene mucho sentido. Y por otro lado, también tenemos que, aparte de estar desconectadas, que la visibilidad que existe entre las propias herramientas, pues también es muy corta. Al final lo que acabamos es lo que os decía, ¿no? Con islitas muy desconectadas entre sí que hacen que, oye, vayamos un poco en contra de lo que son los propios principios del DevOps, ¿no? Es todo conectado, todo comunicado entre sí, y es que es eso. Al final lo que creamos es un nuevo silo, lo cual, pues, oye, no es que nos ayude. En resumen, estas tres se resumen en la cuarta que os decía antes, que es que al final no podemos entregar software a escala empresarial, a escala enterprise. Pero, ojo, no me confundáis a enterprise con ser aquí el cliente con mil millones de aplicaciones, mil millones de proyectos. No, esto es un concepto que se refiere a poder entregar software desde un punto de vista en el que estemos preparados por lo que nos pueda pasar respecto a la incidencia de posibles disruptores en nuestro sector. O sea, tenemos que estar listos para cualquier contingencia, lo que nos pueda suceder. Y ahí es donde está la clave. A esto nos referimos con hacerlo en escala empresarial. Entonces, volviendo a la pregunta de antes. ¿Cómo transformamos nuestra organización y cómo nos ponemos a prueba de estas posibles disrupciones que puedan surgir en nuestro sector? Pues con una plataforma que sea multicanal, plataforma de desarrollo, si me entendéis, plataforma multicanal, que sea madura y que sea escalable dentro de lo posible, porque nunca se sabe tampoco a la dimensión que podemos llegar. Y se transforma un poco en este camino que veis aquí, que viene por tres partes. Primero lo que queremos es crear rápido. Lo que queremos es que nuestros desarrolladores tengan acceso a las mejores herramientas para que sean productivos. Por otro lado, queremos que la plataforma sea que tenga mejora continua. Esto es para asegurar al negocio que, oye, la innovación que nos piden se pueda producir y se pueda producir rápido. Y por último, lo que tenemos es que tener visibilidad de todo para que, oye, nuestro equipo de operaciones o de shared services, o como lo llaméis, pues que tenga visibilidad y tenga control y tenga gobierno sobre todo lo que sucede en nuestro entorno de desarrollo, básicamente. Estos tres pilares, estos caminos, son los que llevan hacia esa plataforma que os mencionaba. Y todo se transforma al final en mayor facturación, evidentemente. Cuanto antes llevamos el código a producción y lo llevamos de forma segura y lo llevamos de forma repetible y escalable, mayor facturación para nuestro negocio. A ver si sabéis quién ofrece esto. Os doy una pista. No es palabrería, ¿eh? O sea, hay gente que ya está trabajando con nosotros, que lleva bastante tiempo y la verdad que es excitante trabajar con ellos y ver cómo en poco tiempo, por ejemplo, con Cepsa, que es un caso que lo tenemos bastante cerca, en poco tiempo las métricas que han tenido de mejora son significativas, ¿no? Como estas que veis aquí. Otro caso un poco más cercano, BNP. Bueno, este sí que es un cliente de los coeficientes, ¿vale? Este sí que es grande. Pero, bueno, es grande, o sea, haceros una idea del tamaño de proyectos que tienen, del tamaño de los equipos distribuidos, de la complejidad que pueden tener internamente. Y, oye, en cuatro o cinco años que llevan trabajando con nosotros, también las métricas que suenan son bastante significativas. Todo esto está público en nuestra web, o sea, podéis ver ahí los casos, tenemos bastantes, de bastantes sectores, pero, bueno, os quería mostrar estos dos simplemente por daros un ejemplo. Vale, estamos llegando ya a la mitad. Antes de seguir, sí que me quería quedar con esta cita, con esta quote de, bueno, quién es nuestro principal cliente y también uno de nuestros principales inversores, por cierto. HSBC, que habla de, no solamente de la importancia de una plataforma como la de CloudBees, sino del impacto que están teniendo, o sea, del impacto que estamos teniendo en la organización. Alguien mencionaba ayer, perdón, no me acuerdo quién era, que esto no va simplemente de montar plataformas, porque sí. Esto no va simplemente de poner cosas porque sean modernas. Esto va de ayudar a nuestra gente, ayudar a nuestros desarrolladores, ayudar a nuestros operadores, facilitarles la vida, porque si les facilitamos la vida, mejoramos la experiencia del cliente, como bien dice aquí HSBC. Y es verdad que eso los clientes nos lo transmiten, y nos lo transmiten muy bien porque, como veis, no sé si conocéis, imagino que sí, el ranking G2, esto se basa exclusivamente en reviews. Estos son clientes que nos valoran, escriben una review sobre CloudBees, y esto nos posiciona siempre en posición de liderazgo. Llevamos ya 12 trimestres consecutivos de liderazgo. No solamente los clientes, también los analistas, Garner, Forrester, siempre nos sitúan en buena posición porque, oye, el valor que transmitimos va orientado a eso, va orientado a mejorar la experiencia del cliente, pasando primero por mejorar la vida de nuestro equipo de desarrollo, de nuestro equipo de operaciones, en definitiva, del IT en general. Vale, y no sé si os acordáis al principio que mencionaba, ¿no? que ahora CloudBees ha evolucionado hacia una plataforma end-to-end de DevOps. Bueno, se parece un poco a esto. Esto que veis aquí sería lo que nosotros ofrecemos a vosotros, a nuestros clientes, como nuestra visión sobre lo que sería un DevOps moderno y optimizado, que vaya end-to-end desde el principio hasta el fin de todo el ciclo, ¿vale? Con esto lo que queremos es crear primero un modelo común de datos, básicamente, desde el principio, desde que se crea una idea hasta que se genera producción y se retroalimenta, esto lo que nos genera es un modelo común de datos en el que básicamente ponemos al desarrollador en medio de todo, utilizando las herramientas que ya conoce, no venimos a cambiar nada, no venimos a disruir nada. De hecho, nosotros lo que nos queremos basar es precisamente en este principio de DevOps, de, oye, lo que tienes, utilízalo bien, pero orquéstalo, pero conócelo, ¿vale? Porque eso es importante, al final, un desarrollador tiene que sentirse cómodo y tiene que sentirse a gusto con lo que utiliza para que precisamente su productividad sea buena, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, esto al final es un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Si queremos hablar de mejora continua, si queremos hablar de continuous delivery, necesitamos que ese feedback que nos llegue del cliente se transmita de nuevo al equipo de desarrollo y esas nuevas ideas que tengamos se puedan transformar en nuevas funcionalidades, ¿no? Porque eso al final es lo que también nos desbloquea facturación que igual podemos tener ahí oculta. Gestión de cadena de valor, value stream management, que está tan de moda ahora, es esto, no tiene más misterio. Entrando un poco en cada parte, os comento ahora sí por encima, cómo iríamos de principio a fin, lo que sería el enfoque end to end y empezamos por CI, Por la integración continua. Esto seguramente lo hagáis con Jenkins, esta parte que más conoce todo el mundo, desde la parte más fácil, a partir de ahí nos moveríamos hacia continuous delivery, ojo, no es automatizar despliegues, no es lo mismo que CD, que esto lo he tenido que explicar a la vergencia. Con CD lo que queremos es que nuestros despliegues sean repetibles, que sean escalables, que sean predecibles y sobre todo que sean continuos, valga la redundancia. Después de ahí pasaríamos a la orquestación, que es la parte que nos aporta gobernabilidad, visibilidad, básicamente todo el control que queremos por parte de nuestro equipo de operaciones. Parte muy importante también es las analíticas, métricas en tiempo real, que nos ofrezca la primera plataforma para poder analizar qué está pasando, qué está yendo bien, qué está yendo mal, qué podemos optimizar, qué no. Si queremos poner lagging al pastel, tendríamos future management, esto ya sí que es una granularidad total de todas las funcionalidades que tenemos en producción para nuestros clientes. Y por último, no menos importante, una parte de compliance que nos vigile todo el proceso en tiempo real y que nos ayude a detectar si hay irregularidades, si estamos fallando en algo con regulaciones tanto externas como internas, si hay algo que no vaya bien. O sea, básicamente tener todo el proceso de desarrollo controlado y monitorizado para saber que no haya ninguna falla o ningún problema. Vale, pues nos quedan diez minutos. Esta era la primera parte que os comentaba, un poco daros la visión sobre qué entendemos nosotros por DevOps desde el punto de vista de herramientas. Antes el compañero Pelayo mencionaba que solamente era cultura. No. O sea, es cultura, pero también hace falta herramientas porque sin herramientas a veces implementar la cultura es un poco difícil. Entonces, llegado a este punto, pues bueno, yo imagino que ahora la audiencia está dividida en dos. Habrá gente que piense uff, esto lo necesito ya o habrá gente que piense uff, estoy súper lejos de esto. No pasa nada. Ambos estamos en el mismo punto y de hecho la parte que viene ahora nos vale a todos porque ahora lo que vamos a hablar es de lo que sería o de lo que nosotros entendemos que es el primer pilar o la base fundamental para construir una buena estrategia de DevOps que es precisamente un CI sólido. O sea, una estrategia de Continuous Integration sólida que como decía antes muchos lo estaréis diciendo con Jenkins, ¿no? Bueno, como sabéis CloudVision de Jenkins y de hecho uno de nuestros productos más importantes es la versión empresarial de Jenkins que es la que nosotros comercializamos, ¿vale? y esta es la que os voy a contar ahora en estos nueve minutos que nos quedan os lo voy a contar un poco por encima. Porque bueno, ahora vamos volviendo a la slide de antes lo que vamos a comentar solamente es esta parte de aquí. Como veis el porfolio pues es más grande pero bueno, con el tiempo que tenemos hemos decidido centrarnos en esta parte porque bueno, también es la que muchos de vosotros conocéis y tenéis ya en vuestra casa y bueno, habéis peleado por construirla igual habéis tenido algún problemilla con ella entonces bueno, queremos también transmitiros un poco la visión que tenemos sobre Jenkins y oye, cómo sacarle el mejor provecho porque al final si hablamos de Jenkins quien más sabe de esto y no puede presumir somos nosotros. CloudVision la fundó varias personas que fundaron el propio proyecto de Jenkins actualmente contribuimos con casi el 85% del código al proyecto y es una herramienta que conocemos bien es una herramienta que valoramos que conocemos la importancia que tiene la popularidad que tiene pero eso también nos lleva a conocer sus limitaciones que las tiene y las tiene de forma importante esto igual lo suena a muchos Jenkins es una herramienta que es súper fácil de implementar empiezas a trabajar con ella pues eso un equipo te montas un controlador empiezas a meter ahí pipelines empiezas a meter jobs todo es sencillo todo va genial y de repente empieza a correr la voz oye que esto que está muy bien que esto es súper fácil de utilizar que ya verás cómo te ayuda cómo te arregla la vida entonces más gente se quiere sumar y entonces montas otro controlador y luego otro y luego otro y al final acabas con un poco esto que ves aquí una amalgama de herramientas porque al final Jenkins no solamente es Jenkins es que también es las dependencias que tiene el propio Jenkins a través de sus plugins es que estamos hablando de pues la compilación de artefactos estamos hablando de los test de seguridad estamos hablando de los propios movimientos a producción o sea un montón de cosas que viven alrededor de Jenkins y que a medida que va creciendo a medida que va aumentando en complejidad vemos como esas tareas de mantenimiento del propio Jenkins pues también aumentan y aumentan en mucha complejidad y eso nos supone retos nos supone retos en cuanto a la en cuanto a la gestión de la primera plataforma o sea al final ¿cuál es el el problema que nosotros vemos con Jenkins principalmente? la escalabilidad o sea Jenkins es una herramienta que honestamente se concibió para equipos pequeños pero que para una escala de enterprise tiene limitaciones y si nosotros seguimos escalando y si nosotros seguimos utilizando Jenkins de esta forma en un entorno de enterprise seguramente acabemos en una de estas dos en uno de estos dos escenarios que veis aquí esta es la slide que tengo con más texto pero bueno es la que traduce bien ¿dónde te sueles encontrar cuando tienes ese problema de escalabilidad con Jenkins? porque tienes literalmente una de estas dos opciones o sea que o estáis en una o estáis en otra y bueno ambas tienen sus pros y sus contras pero es verdad que nos viene a solventar el problema a medias la primera opción es la que nosotros llamamos las islas de Jenkins ¿esto qué significa? esto esto es básicamente cuando operaciones se rinde y dice mira yo esto ya no lo puedo gestionar ahora lo que le digo a cada equipo de desarrollo es montate tu controlador gestiónatelo tú ponte tú tus plugins ponte tú sus historias y a mí no me cuentes nada ¿esto qué nos ayuda? pues hombre es verdad que aumenta la autonomía de los equipos de desarrollo oye tú las dejas ahí trabajan en lo suyo no les pones ningún problema ¿aumenta la agilidad? sí desde luego si al final el equipo de desarrollo o cada equipo de proyecto puede montar su propio controlador pues genial esa agilidad que nos llevamos pero ¿control? ¿gobierno? ¿seguridad? ¿qué plugin sabemos que nos están metiendo ahí? ¿qué código están gestionando con esos controladores? no lo sabemos no podemos verlo a menos que vayamos uno a uno mirando exactamente qué tenemos ahí nunca llueve a gusto de todos puedes decir vale pues no quiero sacrificar control ¿y qué hago? pues el enfoque monolítico que es la segunda opción me creo un único servidor de Jenkins gigante normalmente enorme en donde sí tengo visibilidad de todo ahí lo controlo todo ahí tengo todos los pipelines ahí tengo todos los plugins ahí tengo todas las configuraciones todas las credenciales ahí lo veo todo todo pero ¿qué pasa? ¿y la autonomía? ¿y la agilidad? pues se nos cae porque ahora oye si un equipo tiene necesidades autónomas o tiene necesidades independientes ¿cómo articulo yo ese único servidor que tengo para satisfacer las necesidades? ¿cómo lo actualizo? ¿cómo lo escalo? todo eso se complica bastante de nuevo nunca llueve a gusto de todos entonces cuando te encuentras en esta disyuntiva pues eso normalmente nosotros cuando vamos a los clientes y les preguntamos oye ¿habéis pasado por esto? la gran mayoría de veces nos dicen que sí y la gran mayoría de veces preferirían un escenario que cogiese lo mejor de los dos de los dos mundos ¿no? porque evidentemente como decía antes cada uno tiene sus precios y sus contras oye aquí tienes un montón de autonomía este modelo es super escalable si necesitas levantar un nuevo controlador lo haces y ya está es muy sencillo aquí tienes un montón de control seguridad compliance todo está cubierto ¿por qué? porque tengo visibilidad de todo ¿por qué no podemos hacer algo intermedio? de nuevo pista a ver si adivináis quién lo hace ahí tenemos CloudVisCI ¿vale? CloudVisCI es como nosotros llamamos a nuestra versión empresarial de Jenkins que es algo más que un Jenkins soportado ¿vale? de hecho es bastante más CloudVisCI viene a solventar los problemas que tiene Jenkins en en su versión open source en estos tres puntos que veis aquí principalmente en la gestión del propio del propio servidor de Jenkins en la seguridad y en la escalabilidad ¿vale? ¿cómo lo hacemos? pues cogiendo lo que conocéis ya de Jenkins no os miento si el 90% de la arquitectura de CloudVisCI está basada en Jenkins la interfaz es muy parecida a Jenkins pero le vamos a añadir esas funcionalidades extra que tú necesitas en tu entorno precisamente para solventar todos estos problemas que venimos hablando hasta ahora ¿vale? ¿y cómo lo hacemos? pues os lo resumo muy muy por encima ¿vale? sin tampoco entrar en mucho detalle porque nos quedan dos minutos pero bueno en la parte de gestión básicamente la propuesta que tenemos es ¿vale? ¿cómo podemos hacer que nuestro equipo de operaciones tenga esa visibilidad general de todas nuestras configuraciones pipelines, etcétera sin perder la granualidad de oye que cada equipo de desarrollo pueda desplegar por su cuenta pues bueno por encima del controlador creamos una capa de gestión por encima o sea hacemos un controlador de controladores a eso lo llamamos operation center tenemos un único controlador en donde centralizamos todas las configuraciones centralizamos todas las credenciales y hacemos que operaciones gestione eso pero luego dejamos que si desarrollo quiere levantar controladores por su cuenta pues lo puede hacer y se puede gestionar desde el operation center y eso lo tengamos centralizado y homogenizado básicamente también ¿vale? para que tampoco haya distinción o tampoco haya cosas que no sepamos muy bien lo que están lo que están funcionando desde el punto de vista de seguridad en dos vías os diría principalmente por un lado evidentemente la plataforma está soportada tenéis un vendor por detrás que os va a ayudar si hay algún problema pero otra parte muy importante son los plugins todas esas conexiones que os comentaba antes que Jenkins tiene y que muchas veces no controlamos nosotros tenemos un programa de certificación de plugins en donde probamos prácticamente todos los que tenemos en el mercado los que son más populares los certificamos y los valoramos para funcionar con CloudBees y esos plugins también están soportados o sea que si hay algún problema con ellos también nos podemos ayudar y por último escalabilidad lo que os mencionaba antes si un desarrollador necesita levantarse un nuevo namespace o necesita un nuevo servidor para empezar a funcionar todo eso lo podemos hacer al nivel del Operation Center y lo podemos tener categorizado con templates para que sea simplemente oye darle a dos botones y empezar a funcionar porque queremos eso que la plataforma sea manejable o sea que sea gobernable pero también sea escalable ¿vale? y nada voy terminando ya con esta slide marketingiana básicamente CloudBees pues bueno hemos rozado muy muy por encima lo que hacemos pero sí que espero que bueno se haya dado por lo menos un par de cosas para pensar ya sea relacionado con Yankees o con cualquier otra cosa bueno de hecho con Yankees la visión que tenemos es eso ¿no? empezar con ese CI sólido para seguir avanzando luego en una estrategia de DevOps más clara y oye a partir de ahora pues seguir creciendo de hecho tenemos también un workshop a las 12 y media por si os interesa que va a dar mi compañero Pablo más centrado en la parte de orquestación ¿vale? pero bueno sí que quiero que os quedéis con estas ideas y ahora si me permitís me voy a ahorrar los 20 segundos de silencio incómodo preguntando si hay preguntas y simplemente os voy a agradecer el tiempo y nada espero que os haya gustado muchas gracias aplausos